Caminito de Huancayo Caminito de Huancayo Adornado de retamas Cuantas veces he llevado Bajo la sombra de Huancayo Y chichanca mal la huele Pues que canta, canta, canta Saber lo que estoy viviendo En los brazos del libro Caminito de la oralla Adornado de estrellas En la cumbre del camino Ha llorado mi carnaño ¡Ay, ay, ay! Hasta el diablo me dejó Caminito abandonado Hielo de flores marchitas Donde estarán los rosales Que han dañado mi carrito ¡Ay, ay, ay! ¡Así, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, por favor! Chau, chau, chau.